hola muy buen día ahora les traigo una receta muy fácil de preparar y muy deliciosa que son calabacitas rellenas de queso aquí está mi calabacita muy fácil de hacer lo que vamos a necesitar de ingredientes son unos cuatro tomates roma o de tu preferencia picados a un modo de que la licuadora lo pueda moler también vamos a ocupar una mitad de cebolla un diente de ajo una cucharadita de orégano también una pizca una pizca casi nada de canela una pizca de pimienta una taza de agua sal al gusto y lo que vamos a hacer es este vamos a empezar a rellenar las calabacitas así y palillos de dientes también vamos a obtener queso queso del al gusto el que a ti te guste lo cortas en pedacitos para podérselo meter a la calabaza lo que yo voy a hacer a mi calabaza es cortarle este de aquí lo cortamos parejito una vez que lo corte de aquí le voy a tratar de meter el cuchillo en forma de circular suavemente lo que voy a hacer es meter el cuchillo en medio en medio de la calabacita y le voy picando lo que salga de la calabacita no lo vamos a tirar eso lo vamos a utilizar para hacer la salsita lo meto el cuchillo lo meto hasta de acá y no le trato de dar vuelta con este cuchillo o si tienen un cuchillito que tenga como cerruchito lo van a meter en la calabacita y le van a ir dando vuelta y vamos a ir extrayendo la pulpa de la calabaza muy fácil y así nos va a quedar graba el hoyito deja saco toda la pulpa es muy fácil si ven ahora le voy a meter aquí adentro el quesito lo voy rellenando de quesito ahí ahora mi tapadera se la voy a volver a poner y le voy a encajar unos palillos nada más para que la sostenga mientras en el momento que la vaya a cocer no se me salga mi queso y así así es como vamos a hacer todas las calabacitas y la vamos a ir recolectando porque con esta misma vamos a hacer la salsita que es roja así que vamos a terminar de rellenar todas las calabacitas bueno una vez que ya rellené mis calabacitas así es como quedaron les puse su palillo sus palillos para que no se me muevan ahora lo que voy a hacer no voy a tirar la pulpa la vamos a mantener aquí ahora lo que voy a hacer es partir el resto de mis tomates ahora voy a partir a la mitad a mi cebolla en 4 ahora en mi licuadora voy a agregar mi cebolla el ajo los tomates también aquí vamos a agregar la pulpa de la calabaza que aquí sacamos la vamos a agregar le vamos a poner una pizca de sal le vamos a agregar una pizca de orégano también le vamos a agregar una pizca de pimienta a ver ahora le voy a agregar una pizca una pizca es una casi nada de canela y ya está mi perro una vez que agregué todo dusty le voy a poner un poco de agua que será este un poquito de lado de la taza de agua nada más para que licue y lo llevamos a la licuadora ahora que ya está molido en mi todo lo que ingresó lo que lo que puse en la licuadora en una bandeja le vamos a poner lo que es mi salsa para mis calabacitas está bien rica bien espesa ahora que con el resto del agua que me quedó voy a ponerla aquí lo muevo lo muevo lo muevo lo muevo lo muevo pongo el resto y ahora sí voy a esperar a que mi jitomate mi salsa de jitomate empiece a hervir te iba a decir que si a ti te gusta que la salsa pique un poco cuando vayas a licuar las cosas le puedes agregar un chile serrano jalapeño lo que tú gustes para que te pique en este caso yo se lo estoy haciendo solamente a los niños entonces así lo voy a dejar en unos que pasaron unos cinco minutos ya voy a agregar lo que son mis calabacitas las vamos a poner a medio juego las ponemos las acomodamos aquí miren que bonito se rellenó ni se rompió nada y están bien llenitas de queso entonces las miren yo siempre las escojo bien grandotas y gordas cuando voy a hacer este tipo de comida también hay en otras ocasiones que las hago lambreadas de huevo que saben muy deliciosas pero bueno ahora vamos a esperar a que a que hierva un poco más la salsa ahora que han pasado unos cinco minutos y que empezó a hervir ya le bajé ahorita pero ya estaban hirviendo lo voy a tapar y las voy a dejar por 20 minutos a fuego medio y ahorita vengo hilar pues así es como quedó mi calabacita rellena de queso espero que les guste lo hagan miren que rico el quesito me den like se suscriban muchas gracias por ver mi video muchas bendiciones y espero que lo hagan le puedes poner quesito fresco arriba si tienes si no pues así está bien y acompañarla con un vasito de jugo, coca, agua lo que gustes bueno pues hasta pronto bye 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 talulja y Gracias por ver el video.